Detienen al ladrón. Se trata de Fernando Cortés Trujillo, de 43 años de edad, quien fue detenido por agentes de la Policía Municipal por alterar el orden público y trasladado a las oficinas de la corporación, donde sería sujeto a una multa administrativa de acuerdo al bando de policía y buen gobierno. Una vez en las instalaciones de la corporación se realizaron los trámites reglamentarios para su ingreso a las celdas. Al ingresar sus datos en la Unidad de Análisis e Inteligencia, en Plataforma México resultó con orden de aprehensión por el delito de robo con violencia de noche fechado en el año 2012. Para complementar el trámite legal, el detenido fue entregado a agentes de la Policía Estatal Investigadora, quien lo pondrán a disposición de la autoridad que solicitó su captura, ingresado en las instalaciones del Centro de Readaptación Social de esta ciudad.